En este viaje a Tiahuanaco puede conocer por qué es el centro religioso y cultural más importante que hay en Bolivia. En este video te mostraré razones de por qué visitar este enigmático y ancestral centro de peregrinación en el altiplano andino. Además de cómo llegar y por supuesto datos históricos y relevantes de cada sector que hay en Tiahuanaco. Y así sabrás por qué Tiahuanaco es un lugar recomendado y que estás obligado a visitar cuando estés en Bolivia. Yo y mi mochila te mostramos el viaje hacia Tiahuanaco en Bolivia. ¿Por qué visitar Tiahuanaco? La visita a Tiahuanaco es una inmersión en lo más profundo de la antigua cultura altiplánica. Y la primera razón para visitar Tiahuanaco son los enigmas de cómo una civilización pudo hacer trabajos en rocas tan bien trabajados sin hacer uso de tecnología y herramientas actuales. La segunda razón para visitar Tiahuanaco es que entre las diversas culturas andinas, los tiahuanacos hicieron grandes monolitos en roca. Incluso el monolito Bennet mide muy similar a las estatuas que hay en las Islas Pascuas. Además, existe una amplia iconografía como la que tiene el monolito Ponce, trenzas largas que simbolizaban en el antiguo altiplano la masculinidad entre los hombres. La tercera razón para realizar el tour a Tiahuanaco es que este yacimiento arqueológico fue uno de los centros religiosos más importantes en tiempos antiguos. Imagina pueblos enteros viniendo desde los bosques amazónicos y desde la costa del Pacífico solo para participar en las ceremonias religiosas que se daban en Tiahuanaco. En estas festividades se tomaba mucha chicha, bebida alcohólica hecha del maíz y además con substancias alucinógenas y psicoactivas producidas por este grano conocido Sevil o Vilca. Todo esto muy cerca del inmenso lago del Titicaca. Como guía en turismo del Cusco y Machu Picchu, junto a mis colegas decidimos viajar al país de Bolivia para así visitar el milenario lugar de Tiahuanaco. Incluso el nombre original y el más probable fue otro y tiene un hermoso significado. Quédate hasta el final para hacerte saber. ¿Cómo llegar al centro ceremonial de Tiahuanaco? Este destino cultural del altiplano, Tiahuanaco, se localiza en el municipio del mismo nombre, Tiahuanaco, provincia de Ingabi, Departamento de la Paz, país de Bolivia. El lugar más usual para la visita de Tiahuanaco inicia en la ciudad de La Paz, Bolivia, para luego ir en dirección de El Alto, el peaje de Laja, pasando por Guaquira y finalmente Tiahuanaco. Este recorrido en carro desde la plaza principal de La Paz es de 74.2 kilómetros. En mi caso, salimos desde la ciudad de Desaguadero, que está entre la frontera de Perú y Bolivia. Después de pasar por migraciones, fuimos en un carro siguiendo la ruta de Desaguadero, Huaki y finalmente Tiahuanaco, haciendo un recorrido de 44.2 kilómetros. Si este tu video te pareció muy interesante, no te olvides de suscribirte y dejar tu comentario sobre este increíble viaje a Tiahuanaco en Bolivia. Datos históricos que debes saber antes de visitar Tiahuanaco La visita en este lugar ancestral inicia con el monumento arqueológico de Tiahuanaco y seguido de los dos museos que están al exterior de este antiguo centro ceremonial. El primer lugar a visitar es los restos de una antigua pirámide de siete plataformas, Acapana, la cual tenía la forma de una media chacana o patapata y en la parte alta un espacio hundido. En la parte alta y frontal de Acapana se ha hallado diversos restos de ofrendas, momias e incluso sacrificios humanos, en su mayoría cabezas. Esta práctica fue propia de diversas civilizaciones andinas, pero en Tiahuanaco existe la figura del sacrificador o decapitador, que está representado con una figura humana y la cabeza de felinos, llamas, algo parecido a los dioses egipcios. Esta es la figura de una llama humanoide que porta en la mano un hacha y aquí el Sacha Puma, un puma con rasgos humanos portando en las manos una cabeza trofeo. En la actualidad, Acapana parece ser una colina con restos de antiguas edificaciones, esto causado por los constantes saqueos desde el periodo pirreinal. El cronista Cieza de León y Bernabé Cobo describen a Tiahuanaco como un espacio en ruinas a causa de los saqueos, pero en el tiempo de esplendor, Acapana fue el recinto ceremonial más importante. Incluso desde la cima se puede ver el nevado de Iguimani, la montaña protectora y sagrada de este sector del altiplano y también el lago Titicaca. El siguiente sector a visitar es Canta Tayita. En este sector resaltan estas piezas líticas con cruces andinas, las cuales tienen 28 ángulos. Por esta razón se cree que están relacionadas con deidades femeninas porque este número representa el periodo de las mujeres y asimismo el ciclo lunar. De igual manera existe un gran bloque que parece haber sido una maqueta de lo que fue Tiahuanaco y muy cerca a este espacio está el dintel arqueado, el cual sostenía planchas de oro y grabados de seis sacrificadores, tres en cada lado con la mirada enfrentada. El siguiente espacio a visitar es el templete subterráneo que está hecha con roca de arenisca roja. En su interior existen 80 cabezas clavas con rasgos antropomorfos, pero los más curiosos para mí fueron estos rostros humanoides en roca blanca y este parecido a un cráneo. Este investigador menciona que estos rostros representan a cabezas trofeos, es decir, personas traídos después de los enfrentamientos bélicos, o quizás se trata de representaciones de figuras ancestrales de los diversos grupos que formaban la comunidad política y ritual del antiguo Tiahuanaco. Para descender a este espacio existen siete escalones y según esta investigadora, menciona que las siete plataformas que van hacia Acapana simbolizan la ascensión a un espacio espiritual, pero en este caso estos siete escalones que descienden representan el descenso al mundo subterráneo. Por esa razón, solo en este espacio existen estas cabezas clavas y las ceremonias en este espacio estaban relacionadas con los ancestros muertos. En el centro del templete subterráneo se encuentra el monolito del barbado, el único que tiene las manos sobre el vientre y el otro sobre el pecho, quizás como un símbolo de reverencia o de meditación. Además, posee figuras similares a los perros. El siguiente sector a visitar es Cala Zazaya, el lugar más fotografiado por su valor arqueológico, y además porque en esta se encuentran los monolitos más representativos. En medio de este recinto ceremonial está el monolito once, hecho en roca de Andesita, y los grabados en esta son muy interesantes. Toda la indumentaria que lleva es con fines rituales. Sobre la mano lleva un quero, un recipiente para la chicha, bebida alcohólica, y en la otra mano lleva una tableta para inhalar, alcaloides psicoactivos. A pocos metros se encuentra el monolito, el fraile, hecho en roca roja de arenisca. Este es el único monolito que lleva en la mano derecha un báculo, símbolo de poder, y litosculturas de cangrejos, un animal que provenía desde el mar, el cual está a mucha distancia, y que crees tú que simbolizaría. En este mismo espacio de Cala Zazaya se localiza la obra más representativa de toda la civilización de Tiahuanaco, la portada del sol con más de 10 toneladas de roca andesita. Entre sus grabados está el dios Huiracocha, la deidad más importante considerado como el dios creador en el mundo andino. Las crónicas de Juan de Betanzos mencionan que el dios con Tiki Huiracocha, después de haber creado al sol y la luna y las estrellas en el lago del Titicaca, comenzó a ser el mundo en donde hoy está Tiahuanaco. A todo esto, el cronista Bernabé Cobo menciona que en su crónica, que el nombre de Tiahuanaco corresponde al periodo Inca, y antes de este periodo, el nombre de este centro ceremonial era Taipicala, que se traduce como la piedra del medio, dando a entender que el centro del universo, en donde converge la energía de toda la creación, es este espacio, el de Taipicala, es decir, Tiahuanaco. Hablar sobre el simbolismo de cada detalle que hay en la puerta del sol es muy amplio. Sin embargo, el dios Huiracocha posee un rostro solar, muy estilizado, con figuras de aves, pumas y serpientes, que está parado sobre un altar de tres escalones. Posee en sus manos dos báculos que le dan el poder político y religioso y alrededor de esta figura existen 48 imágenes aladas, quizás con la finalidad de ascender, haciendo uso de estas alas hacia ese espacio espiritual en donde estaba el dios Huiracocha. Estas mismas 48 imágenes que portan un solo báculo, quizás son antiguos señores que poseían un poder político. Por esta razón, un solo báculo y para legitimizar su poder político, llegaban hasta el santuario de Huiracocha, es decir, Tiahuanaco, para realizar ceremonias mediante danzas y diversos rituales, incluyendo chicha y sustancias alucinógenas. El último sector a visitar es Pumapunku. Sobre este lugar se han hecho videos con temas relacionados a lo sobrenatural, ya que existen cortes de rocas que corresponden a una tecnología inexistente en el periodo Tiahuanaco. Pero el aceptar estas hipótesis sería no aceptar el ingenio humano y el trabajo arduo de los antiguos pobladores del altiplano. ¿Qué más visitar junto al centro ceremonial de Tiahuanaco? Cuando fui en dirección de La Paz, Olivia amé visitar los museos que hay en La Paz, en especial el museo que guarda el recipiente que merece un solo video, la fuente magma que posee una escritura que corresponde a los sumerios, una antigua civilización de Mesopotamia. Asimismo, los teleféricos que te permiten conocer la ciudad de La Paz y el Alto. Pero el lugar que me gustó y les recomiendo es el atardecer en el mirador de Kijikiji. Estando en el país de Perú, visité en este viaje lugares increíbles como el descanso del Inca, Inca Camaña, la iglesia de Pomata, que tiene pinturas de la Virgen del Rosario con mucha iconografía interesante, y en su frontis, grabados de bizcachas y otros animales del altiplano. Y por supuesto, los Waruwaru de Acora, que nos hizo imaginar un mundo alterno y místico desde tiempos antiguos.